El jefe inmediato de ellos, algunos de ellos, creo que es el caso de varios elementos, que son empleados, son administrativos, no están desempeñando como operativos en este momento, tienen de parte de su jefe inmediato la carta que les hace constar de que no tienen ninguna pérdida de confianza con su jefe inmediato. Es muy importante, entonces que la dirección les entregue el despido por falta de confianza, entonces hay una contradicción. También estamos considerando, y por eso lo hacemos como Alianza Republicana Nacionalista Arena, de que estamos viendo que se le respeten sus derechos. Ellos han puesto ya las demandas respectivas conforme a ley, pero también lo queremos hacer y lo estamos haciendo en la petición al señor presidente de la República que ordene donde considere que es necesario, verdaderamente explique las razones por las cuales estas personas no los están cesando de sus cargos, sin haberles dado ni siquiera la oportunidad de expresar algún concepto. Creemos que eso no es lo correcto para la corporación y por eso lo estamos haciendo.